Si tú supieras que yo no paro de pensar en ti, no, cuando te comí Sentía algo especial y ya no puedo aguantar De volver a besar tu boca y tener otra noche loca Me la paso pensándote, si salgo buscándote A ver si por lo menos te veo, ya sea con otro besándote A punto de perder el control, en cuatro recordándote Yo apenas quitándome la ropa y tú ya estabas tocándote Y solo pido una noche loca Decirte al oído todo lo que te provoca Que aumenten tus latidos y así besen mi boca A ver si así recuerdas que nadie mejor te toca Ella siempre dice que sí, yo nunca digo que no El primer día que le metí estaba como el noveno Yo sé que quieres repetir, te encantan los senos A ti está lo ajeno, por eso yo quiero otra Otra noche, otra Pa' meterte como nadie que ha metido Una, una noche loca Tu corazón es del pero tu cuerpo es mío Tú te haces la difícil pero conmigo es easy Tú estás acostumbrada que todo lo hagan a tu manera Por más que quieras evitarme tú sabes que es así Contigo donde sea, como sea y cuando sea Y solo te ponte que vamos a hacer Consigui contigo, sé que va a pasar Y yo estaba loco de volverte a ver Pa' darte una noche llena de placer Yeah No pidas permiso que llegaremos tarde Voy por ti, paso a buscarte Dime a dónde pa' llevarle y besarte La herida del pasado voy a sanarte Yo solo pido que te quedes conmigo hasta mañana Y si me ves de nuevo, actúa como si no pasó nada Y solo pido una noche loca Pa' decirte al oído todo lo que te provoca Que aumenten tus latidos y así besen mi boca A ver si así recuerdas que como yo nadie te toca Tienes que terminar si empezaste No lo dejes a mitad pa' que nadie te cuente Déjame entillar ti, bótame si te arrepientes Muñequita Por las condiciones que tú quieras Menos un polvo a la ligera El tiempo por nadie espera Y eso no se recupera Por las condiciones que tú quieras Menos un polvo a la ligera Ya tengo casi un melón, ancho, cago en la belletera Y desbalance pa' darte un condón, nada más lo que me queda Ella quiere una noche loca Aunque terminemos en el manicomio Y tú y yo no estamos para el matrimonio Y si te veo con otro mendemonio Cara en el Icar, pero ella en los puestos Y compramos los fil y los condones en el puestos Y a ella se lo he puesto Y yo quiero verte así sea a distancia También tienes ansia de una noche loca Tú y yo solo sin ropa Y bebiendo de la botella no usamos las copas Nadie como yo te toca, toca Solo pido una noche loca Desintalo, cuido todo lo que te provoca Yo me intento un latido Y así besa en mi boca A ver si así recuerdas que nadie mejor te toca Ponte un trajecito corto O ponte una mini Una noche de loco, de champán y de martini Nos vamos una semana pa' Santorini Te llevo pa' la Chanel y pa' la Louis Puttini Coger lo que quieras Los trajes, las carteras y las chanclas Ya yo te lo enterré como un ancla En el hotel debajo en la sabana blanca Tú eres bandida, baby, no te hagas la santa Baby, dime qué es lo que Hace tiempo no te deja ver Desde aquella vez Con ganas me quedé No lo pienses tanto, vamos allá Te hacen la sana, pero estás dañá Vamos a verlo aunque venga a fugar Desde día, de noche o de madrugá Y una noche loca es lo único que pido Dile a tu amiga que venga contigo Me contaron que también quería conmigo Me la llevo a las dos tranquilo, mañana me olvido Y bebé, no es que te quiera pa' algo serio Pero mi corazón lo dejé en un cementerio Habla claro, mujer, deja el misterio Por darte tanto puesto es que ella no te coja en serio Haciéndote la difícil, pero ¿por qué? Si la última vez llamaste al día después Trata de picharte, pero que bien te ve Bien loca y sin ropa bailándome a la hora Y solo pido una noche loca Decirte al oído todo lo que te provoca Que aumentes tu latido Y así beses mi boca A ver si así recuerdas que nadie mejor te toca No puedo olvidar esos momentos Cuando estés la chava yo va adentro Baby, ¿qué por ti yo siento? Lo que por otra yo no siento Y no sé si tú sientes lo mismo que yo Porque tú me tienes loco Quiero volver a echar de otro Tú sabes que conmigo la pasan bien Lo supe desde el día en que te besé Dicen que como yo no hay otro igual Con eso pues tu mente no me puede sacar Tú eres mi bebé Solo pido una noche loca Decirte al oído todo lo que te provoca Que aumenten tus latidos Y así beses mi boca A ver si así recuerdas que nadie mejor te toca Dímelo O'Kane Baby No, 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 Orien De la getto, de la cheesy, homie OP record This is the remix Dímelo O'Kane Dímelo Maitrabuel Bifi Ella va a llegar Zora Sabes como Remix Yo, 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 o' Niel BandaOla Dímelo Mora Brian Ma Brian Ma Yers Rito She money baby Bianca Dímelo el dos Si tú lo que quieres es una noche loca Solamente me llama Yo ando con O'Kane Y mora